¿Sabían que se tenía que hacer? Sí, porque lo hemos dicho aquí en HCH, pero no sé cómo hacerlo. Bueno, pues mire, vamos a hablar de inmediato con el presidente del Registro Nacional de las Personas, Rolando Catán, para que él nos brinde detalles, porque hay muchas personas que no saben que tienen que hacer un registro en línea y no saben por qué lo tienen que hacer, y no solo eso, aquellos que sí se enteraron y ya vencía, se ha dado una prórroga, pero ¿cuánto tiempo va a durar? Algunas personas se quejan, compañeros, que el sistema se ha caído y que han intentado y que no logran. ¿Qué va a pasar con aquellos que no tienen acceso a una computadora o a Internet? Yo no me he registrado, la verdad, y creo que en mi hogar nadie. Entonces, ¿la ciudadanía lo habrá hecho o no? Les saludamos esta tarde y gracias por atendernos. ¿Cómo despejamos las dudas de los televidentes y de los oyentes? Y para empezar, empecemos por aquí, ¿cuándo concluye la posibilidad de hacer un registro en línea? Un saludo, Ariela y a todos los que están en el estudio. El pre-registro en línea estará vigente por todo el tiempo que dure la emergencia. Es importante mencionar que nosotros estábamos trabajando con un cronograma muy riguroso y dentro de ese cronograma nosotros iniciábamos el trabajo en campo justamente al terminar la Semana Mayor. Antes de ese periodo habíamos abierto la posibilidad de hacer un registro en línea que facilitara a toda la población la fila y la atención en la unidad del enrolamiento. ¿Por qué es importante el registro en línea? Es importante por dos cosas fundamentales. Primero, usted llenará una encuesta de diferentes fases sobre tener una identidad digital, validar toda la información que está guardada en la base de datos del Registro Nacional de las Personas, ver si es una persona que vive en condición de discapacidad para que pueda tener digitalmente acceso a las preventas que ello conlleva, ver si la persona pertenece a un grupo étnico especializado y una serie de preguntas normales sobre lo que es un censo. Ahora, la parte más importante y el segundo factor es que desde 1880 que se creó el registro civil, esa información fue almacenada después en una base de datos diferente a la base de datos de identificación. Por eso hay personas que en la tarjeta de identidad les sale de una forma el nombre y en la parte de nacimiento de otra. Ahora, hay mucha gente que no sabe que tiene esas inconsistencias en la base de datos. El pre-registro le permite darse cuenta desde la comunidad de su casa de que tiene una inconsistencia y nosotros tenemos a un equipo trabajando en la resolución de esas inconsistencias, por oficio las que son por oficio y siguiendo los procedimientos de ley las que sí lo establecen. Esto nos permite, imagínense que cada persona se ahorre ocho minutos cuando va al enrolamiento y que se pre-registren un millón de personas que tienen acceso a Internet. Solo ahí tenemos ocho millones de minutos de eficiencia en el proceso de enrolamiento. Cuando usted llegue no va a tener que hacer una fila, esperar a que alguien le llene todo el cuestionario porque usted ya lo va a haber llenado y haber firmado electrónicamente esa aceptación. Bueno, ya estamos recibiendo comunicaciones en donde nos dicen, Ariela, yo por 50 años me he llamado Gudit Mariel, Gudit Mariel. Y ahora que hago el pre-registro me llamo Judit y ese nombre no me gusta. Yo soy Gudit Mariel. Todos mis títulos, diplomas, contratos de identidad, tarjetas, entre otros, aparecen como Gudit Mariel y no Judit Mariel. ¿Qué hago? Exactamente. Ese caso que la ciudadana está mostrando, por eso se deja el correo electrónico, por eso se deja el número de teléfono y nos ayuda a resolver las inconsistencias. Ahora, es muy importante la dirección de correo que le voy a dar. Respuesta arroba rnp.hn. Respuesta arroba rnp.hn. Queremos darle a toda la ciudadanía una atención personalizada, que nos escriban con los problemas que tienen en la base de datos para empezar a resolverlos. El caso de la ciudadana que llamó es que en la base de datos de registro civil en su partida de nacimiento, su nombre aparece de una forma y en la identidad aparece otra. Y por eso todos sus hechos vitales han estado guardados como están en la identidad. Ese problema de tener dos bases de datos que históricamente lo habíamos tenido va a quedar eliminado de raíz. Vamos a hacer una sola base de datos, que es la base de datos de Ciudadanos, y será la misma base de datos para la inscripción de los nacimientos como para la emisión del documento de identificación nacional. El ingeniero Catán nos consulta, dice, cuando uno llena el registro o el preregistro, tiene que poner la clave del contador de la vivienda. ¿Qué pasa con aquellas personas que adquilamos y en determinado momento nos movemos a otra vivienda? Muy interesante esa pregunta. La clave del contador de energía eléctrica se pide de forma opcional. Les digo cuál es la ventaja de la clave de energía eléctrica. Los contadores de energía eléctrica están geolocalizados. Es decir, que para la actualización domiciliaria de todos los ciudadanos y para evitar y combatir ese gran problema de los traslados electorales, cuando los ciudadanos ponen la clave de energía eléctrica, automáticamente el sistema le carga la dirección. La clave del contador no tiene que estar a nombre de la persona que vive en esa casa. La clave del contador es una referencia domiciliaria también. Así como una persona puede decir, yo vivo en tercera avenida, segunda calle, del palo de mangos para la derecha, al lado de la pulpería tal, en lugar de decir eso puede decir, yo vivo donde está el contador número tal. Y eso da la geolocalización del domicilio donde la persona vive. Así que si alguien alquila una residencia, basta que ponga el número de contador de la casa donde vive como referencia domiciliaria. Nuestro compatriota. Hay que decir que esto no tiene nada que ver si el contador está en mora, si no paga, etcétera. Es simplemente una referencia domiciliaria para que toda la base de datos empiece a estar regularizada en domicilio. Nuestros compatriotas que están en el extranjero, ¿pueden hacer el preregistro también? Mire, a los compatriotas en el extranjero se les va a atender desde los consulados. Nosotros ya le dimos a la Secretaría de Reducciones Exteriores, firmamos como dato para darle los equipos de enrolamiento. Cada consulado irá llevando su ritmo para estar listos para las elecciones generales, que es el desafío porque en el caso de los tonduristas en el extranjero no van a votar para las internas. Actualmente ellos pueden ir haciendo la regularización de sus datos en los consulados también y si alguien lo llena, servirá como referencia, pero recordemos que el preregistro es una parte de dos. Primero es el preregistro y después llegarán a las unidades de enrolamiento. Estas unidades de enrolamiento se acercarán lo más posible a los domicilios en el territorio nacional y en el extranjero atenderemos desde los consulados. Los cónsules son registradores auxiliares. Entonces, es importante para que vean si tienen alguna inconsistencia, pero no es tan circulante en el proceso de enrolamiento porque se les atenderá desde los consulados. Ahora, ¿qué pasa, ingeniero Catán, con aquellas personas que no van a tener acceso al Internet, a un teléfono, se va a llegar hasta el domicilio de esta persona para hacer el enrolamiento? Sí, en el enrolamiento nosotros tenemos preparadas 1.400 cuadrillas que recorrerán todo el territorio nacional en un cronograma. Ese cronograma ya se ha visto alterado y tenemos que esperar a ver cuál es la nueva ventana de tiempo después de la emergencia para reacomodarlo. Pero está diseñado para tener centros fijos, multicentros en las grandes ciudades, en los poblados entre 9.000 y 40.000 personas y en aquellos lugares más aislados con unidades de menos de 9.000 habitantes llegará una unidad al sitio central y los que viven en lo que podemos llamar el rural disperso habrá unidades especiales que pasarán por los homicidios de esas personas. No, y aún teniendo Internet de 100 megas, se abre la página, no descargan, no me dejen entrar. Y eso es, pero sí está funcionando porque ahí está. Ingresemos el dato rapidito. Ahorita en tiempo real, vayamos ingresando datos. Mientras esto ocurre, fíjese que tenemos acá, los televidentes consultan y me dicen, Rina, en la fecha de nacimiento que aparece en mi partida de nacimiento y mi tarjeta de identidad, el mes está malo. En este preregistro, ¿será que se puede corregir? En el preregistro salen las alertas de la información que está mala al registro nacional de las personas y a partir de ahí nosotros empezamos a resolver las inconsistencias. Definitivamente cuando tenga el nuevo documento de identificación nacional estarán resueltas todas las inconsistencias para la población. El número hay que ponerlo sin guiones. Muchas personas están escribiendo, Rina. de que no funciona, de que no funciona. Es por ello, entonces, ingeniero, que vamos a hacer la prueba que uno de los compañeros... O usted, Rina, ya se registró, ¿no? Dijo usted, ¿verdad? No me he registrado. Ahí se está registrando un compañero desde Control Master para ver si realmente estamos en vivo, para ver si realmente funciona. www.rnp.hn. Esa es la página, ¿verdad? Miren, pero entre tanto saben que vamos a permitir, ingeniero Catán, vamos a permitir seis llamadas telefónicas. Le pido, por favor, que usted pueda escuchar las consultas de los televidentes porque hay muchas dudas en torno a este preregistro en línea y para que usted las pueda despejar en la persona indicada. Así que vamos a permitir, le pedimos, por favor, a nuestros televidentes y oyentes de manera puntual que hagan preguntas en torno al preregistro en línea. Si han tenido problemas o si lo han logrado hacer con éxito, pues también es válido que lo mencionen. Vamos a atender seis llamadas telefónicas de manera rápida. El ingeniero Rolando Catán, presidente del registro, escucha. Sí, quiero hablar un poco con respecto a la conexión. Por ejemplo, el reporte que tuve del día de hoy a mediodía es que hoy se han registrado alrededor de 120 mil personas a esta hora. Entonces, a veces, dependiendo de las localidades, los canales de comunicaciones externos a la página del registro se saturan. Hay diferentes formas de llegar al preregistro. Una de las mejores formas, que es muy rápida, ahí debe de haber un guión en el número de serie de la tarjeta. Una de las formas más rápidas de llegar al preregistro también es a través del app. El app es SINRP, lo bajan desde Google Play, y eso le permite llegar. Muy bien, permitimos... Esa persona, el número de serie de la tarjeta, es una pregunta de seguridad, para que todas las personas que se preregistren tengan la seguridad de que nadie que no tenga su tarjeta lo pueda preregistrar. Es una información que no está en ningún sistema y que solo está guardada en la tarjeta. Bueno, vamos a escuchar rápidamente llamadas telefónicas. Ingeniero Catán nos atiende ahí para que esté atento a lo que consultan nuestros televidentes. Vamos hasta el centro, esto en San Pedro Sula. Le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo ya hice ese registro. Bueno, le pedimos por favor que le baje el volumen a su radio o a su televisor, porque queremos que el ingeniero Catán pueda atender y despejar sus dudas. Damos paso a otra llamada telefónica, rápido, Colonia Miraflores, hable como habla, muy buenas. ¿Aló? Buenas. Sí, hola, buena señora, la escuchamos. Yo lo que quiero saber, él dice número de contador o código del cliente. ¿Aló? Lo que se conoce como la clave. ¿Aló? Bueno, gracias señora. Lo que se conoce como la clave, el mismo número que usa para apagar la luz. ¿El código del cliente, entonces? Sí. ¿El código del cliente, no do contador? Sí, sí. Bueno, gracias. Bueno, ya le contestó el código del cliente. La clave le dice a él. Correcto. Vamos con más llamadas telefónicas. Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo hice mi preregistro ayer y me han cambiado mi domicilio. Me ponen que vivo en la colonia Villanueva y yo no vivo ahí. ¿Qué respuesta me puede dar este señor Catán? Sí, mire, como comentaba, el preregistro nos ayuda a que nos demos cuenta tanto del registro nacional de las personas, las inconsistencias que hay entre la base de datos, pero también que los ciudadanos se den cuenta en domicilio y la información que tienen. En el momento del preenrolamiento, ustedes, hay una etapa de validación de la información. Ahora, pasaremos al enrolamiento que ya llegará a una unidad móvil que será atendida por ejecutivos del registro nacional de las personas y personal del PNUD. Y en ese momento, usted validará su fotografía, sus huellas digitales, su firma y la información que está incorrecta. Si está incorrecta su domicilio, usted en ese momento, en el momento del enrolamiento, a donde firma y a donde pone su huella, certifica su hogar. Y esta forma es lo que nos va a poder permitir que cada hondureño ponga su dirección de manera independiente y que no sea ninguna clase política la que le diga a la persona a dónde está su domicilio por un interés electoral. Tenemos dos comunicaciones más. Hable como habla, muy buenas. Hola. Buenas. Sí, hola, muy buenas, señora. Buenas tardes. Bueno, mi consulta es, ¿qué pasa con una persona que reside aquí en Tegucigalpa, pero nunca ha votado aquí? Su domicilio es de su pueblo. O sea, para votar. Entonces, automáticamente, si uno entra al pre-registro, ya queda uno que va a votar aquí. Muy buena pregunta. La ley dice que el voto de todos los ciudadanos es domiciliario, pero también todo el mundo tiene el derecho de votar en el municipio donde fue inscrito. Por ejemplo, si mi domicilio fuese una ciudad, voy a decir, distinta al municipio del Distrito Central de Tegucigalpa, digamos, una ciudad como Cedros. Entonces, yo vivo en Cedros. Yo puedo votar en Cedros y debo de votar en Cedros. Pero la ley me da la opción de que yo pueda votar en 0801, es decir, en el municipio del Distrito Central, porque es donde yo fui inscrito. Entonces, esas personas, es importante que después, cuando estén en el proceso del Consejo Nacional Electoral y se esté viendo el censo, notifiquen que su centro de votación no va a ser el lugar donde residen, sino el lugar donde fueron inscritos. Esto solo es válido para las personas, donde su lugar de residencia es diferente al lugar de donde fue inscrito, como el caso de la ciudadana que me está llamando. Muy bien. Vamos a escuchar otra opinión o consulta de nuestros televidentes. Buenas tardes. Le escuchamos en HCH. Hola, buenas tardes. Adelante. Fíjense que yo hice mi preregistro el día de ayer, pero aparezco que estoy fallecida. Entonces, ahí yo no sé qué hacer, porque me dijeron que fuera a arreglar el problema en Sabana Grande, que era donde yo aparecía, el acta de disfunción, lo fui a arreglar y siempre sigo apareciendo como que estoy muerta. Entonces, no sé qué hacer en ese caso. Mire, como le contábamos, en el Registro Nacional de las Personas hemos habilitado una cuenta de correo electrónico que hay un personal dedicado 100% a ver estos casos. En su caso, por favor, escríbanos a respuesta.rnp.hn. Esas personas fallecidas que están vivas, es porque el problema de los muertos en la base de datos del Registro Nacional de las Personas ha sido un problema de siempre. Y han habido veces que han hecho batidos y por error en el pasado han puesto como muertos personas que estaban vivas porque tenían nombres parecidos a alguien que había fallecido. Por eso es importante que el trabajo que estamos haciendo con el esfuerzo de todas las fuerzas políticas para hacer un nuevo enrolamiento, una nueva base de datos para regularizar todos esos problemas que la ciudadanía tiene. Así que esos son los casos. Darnos cuenta de esto es muy importante y ahí vemos el valor del preregistro. No era una base de datos sana. La base de datos del Registro Nacional de las Personas no estaba bien con la información y por eso estamos invirtiendo lo que el Estado de Honduras ha invertido para poder hacer un nuevo enrolamiento y un nuevo documento de identificación nacional. Así que yo la invito a que nos escriba y bueno, desde cabina que tienen mi teléfono celular también se lo pueden compartir a la ciudadana para poder atenderle también en esos casos. Ingeniero, una de las preguntas recurrentes a través de mensajes, comunicación interna. De comunicación interna nos preguntan si no hago el preregistro, ¿qué ocurre? ¿No logro avanzar? ¿La página está caída? ¿Debo de hacer el preregistro desde una computadora y no desde mi teléfono celular? Todas esas cosas pueden ser. Si hay problemas de comunicaciones a veces desde el Internet de casa. Acordemos que ahora que todo el mundo está trabajando desde casa, la carga de comunicaciones no solo es la del registro nacional de las personas. Nosotros ahorita, por ejemplo, en la llamada que estamos teniendo por Skype estamos consumiendo ancho de banda de las compañías telefónicas que normalmente no se consumiría. Y así está pasando en todo el territorio. Entonces hay una saturación muy fuerte de los canales de comunicación. Ahora, es aconsejable que todo el mundo haga el preregistro. Satisface mucho que cuando abrieron los teléfonos la mayoría de las personas ya había hecho el preregistro. Aquellas personas que no hagan el preregistro, ¿qué va a pasar? Van a tener que ir a una unidad móvil y hacer una fila un poco más larga y más lenta porque van a tener que esperar a que les llenen todo el cuestionario, tanto a ellos como al que tienen enfrente. En segundo lugar, si tienen un problema, van a ir a enrolarse y le van a decir fíjese que usted tiene un problema, tiene que volver, dar de poder ver el problema antes y ya llegar al enrolamiento, tomarse la foto, la firma, con todos los asuntos resueltos y saber si uno está bien, pero hay un 20% o un 15% de la población que tiene errores. Y eso es más o menos lo que hemos estado viendo en los datos que hemos ido recibiendo y que estamos regularizando para que el ciudadano tenga una mejor experiencia. Esa es la ventaja del preregistro. Ahora, hay personas que no tienen la capacidad de tener una conexión a Internet, llegaremos a su comunidad y no pasaría nada. Bueno. Muchas gracias, ingeniero Rolando Catán, presidente del Registro Nacional de las Personas. Este es un tema que sin duda alguna lo vamos a estar discutiendo en otras emisiones de noticias también porque la gente tiene muchas interrogantes. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero.